Capítulo 8 Habló Jehová a Moisés diciendo Toma a Arón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer Entonces Moisés hizo acercarse a Arón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra, en frente, puso la lámina de oro, la diadema santa como Jehová había mandado a Moisés Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó Y roció de él sobre el altar siete veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Arón y lo ungió para santificarlo Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Arón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las diaras como Jehová lo había mandado a Moisés Luego hizo traer el becerro de la expiación y a Arón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura de ellos Y lo hizo arder Moisés sobre el altar Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento como Jehová lo había mandado a Moisés Después hizo que trajeran el carnero del holocausto y a Arón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero Y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová como Jehová lo había mandado a Moisés Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones Y a Arón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero Y lo degolló Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Arón Sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho Hizo acercarse luego los hijos de Arón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas Sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos La grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová Tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre Y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha Y lo puso todo en las manos de Arón y en las manos de sus hijos E hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos Y las hizo arder en el altar sobre el holocausto Eran las consagraciones en olor gato, ofrenda encendida a Jehová Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová Del carnero de las consagraciones aquella fue la parte de Moisés Como Jehová lo había mandado a Moisés Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar Y roció sobre a Arón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él Y santificó a Arón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él Y dijo Moisés a Arón y a sus hijos Hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión Y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones Según yo he mandado diciendo A Arón y sus hijos la comerán Y lo que sobre de la carne y del pan Lo quemaréis al fuego De la puerta del tabernáculo de reunión No saldréis en siete días Hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones Porque por siete días seréis consagrados De la manera que hoy se ha hecho Mandó a ser Jehová para expiaros A la puerta pues del tabernáculo de reunión Estaréis día y noche por siete días Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová Para que no muráis Porque así me ha sido mandado Y a Arón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés